Estamos trayendo desde el Consejo de Médicos la capacitación en el uso de los cardiodescriadores que es parte de la atención, lo que llamamos nosotros, de medicina prehospitalaria. ¿Qué es la medicina prehospitalaria? Es esa atención que se hace cuando una persona, un paciente, necesita ser atendido antes de llegar a una guardia de un hospital, en la vía pública, en un accidente, arriba de un colectivo, en su domicilio, etc. Esa es la atención prehospitalaria. En este caso, el municipio se está equipando de unos desfibriladores, que son unos aparatos que en el caso de haber un paro cardiorrespiratorio, hace una especie de estimulación cardíaca en el lugar, sin necesidad de trasladar al paciente hasta una sala de atención o de emergencia. Esto es para que lo utilice una persona común, no un médico, pero tiene que estar entrenada. Entonces, las dos cosas que se hacen es, por una parte, el municipio invierte comprando la aparatología, y nosotros le traemos desde el grupo médico, digamos, el entrenamiento para que el personal que normalmente está dentro de la institución esté capacitado para utilizar este tipo de aparatología. Son equipos importados caros, todavía no se fabrican a nivel nacional, que lo que hacen es hacer, de una forma simple, como una descarga eléctrica sobre el músculo cardíaco, para que se reinicie, digamos, el latido cardíaco ante un paro cardíaco. Entonces, es un aparato muy sofisticado porque mide la intensidad de electricidad que hay que dar, no es conectarlo a cualquier tipo de intensidad, y tiene que tener, bueno, una colocación adecuada que es muy simple, pero para lo cual hay que estar entrenado. Bueno, tenemos que saber que hoy la principal causa de muerte en el mundo son las afecciones cardiovasculares. Y si usted tiene la posibilidad de viajar o conocer en el mundo, en todos los aeropuertos de todo el mundo, en todas las instituciones importantes de todo el mundo, hay un cardio defibrilador. Porque no sabemos cuándo puede pasar. Por el día que pase, usted no tiene tiempo físico de trasladar muy probablemente a esa persona hasta un sitio donde pueda ser reanimado. Entonces, es muy importante contar, sobre todo en los lugares donde transita mucha gente, como es el caso, por ejemplo, de una municipalidad, contar con un aparato de... Cualquier persona puede sufrir un paro dentro de la municipalidad y en este caso, esta municipalidad va a estar preparada para reaccionar adecuadamente.